Yo he tenido un terreno en Alto Miramar, Cerro La Trinidad, es el lote número 8, hemos sido reubicados. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo un problema que me han desalojado y hace un año atrás, tengo la fecha, tengo acá, ustedes van a ver mi documentación, donde he sido desalojado por el señor Sanabria y otro policía de la comisaría, donde los policías han sido pagados para desalojarme. Ellos aducieron por parte del señor Pasco, incluso fuimos a hablar con el señor Pasco para que pueda ver el gobernador, sí, entonces para que vaya a ver sobre el tipo de problema, donde yo vivía, toda esa cosa. Entonces, el señor Pasco, en el momento que los policías me estaban desalojando a mí, el señor Pasco, lo llamé por teléfono, porque yo tenía crédito en mi celular, lo llamé por teléfono, le dije, señor Pasco, nos facilitó porque en la mañana fuimos a hablar. Entonces, señor Pasco, ¿qué pasa? Usted me dijo que iba a venir personalmente a ver, porque él daba la autorización, supuestamente. Pasé con el policía, le mostré mi documento que tengo, me dijo que no tenía validez, por una firma que la señora presidenta dijo que no, no era de ella. Entonces, me adució de que no, que me desalojaron. Al siguiente día, la señora presidenta ya estábamos reubicando, porque ya me iban a quitar mi terreno. Hemos estado tomando las medidas de mi mamá, de mi hermano de su terreno. Entonces, la señora presidenta golpea a mi mamá, le tira piedras. Y lo llevaron de emergencia al hospital, a la señora Marta Atahuas Mata, es ella. Y la señora que tiene posicionaria ahorita, ¿cómo se llama? El terreno es la señora Marta, otra, es una esposa de un vecino, que ella tiene otro terreno en Santa Rosa. Ella tiene otro terreno, tiene familia, incluso su familia son bien conocidas, pero la señora presidenta, de una u otra manera, trató de ver eso, ¿no? Yo lo que pido es porque en un respectivo momento, ¿cómo se llama? La señora, la señora, hemos venido para acá al fiscal, he traído dos veces al abogado, para acá al fiscal, y cuando ha venido, cuando nos han dado la citación, el abogado vino, porque era un abogado pagado que yo traje. Entonces, ¿qué pasa? Que la, ¿cómo se llama? Al venir, el abogado, ese mismo día que iba a hacer la supervisión, el fiscal dijo que no, que tenía otras cosas, otra diligencia, y no podía. Y entonces, no se llevó, y tuve que cancelar el abogado. Yo trabajo, señorita, tengo cuatro hijos, y de una u otra manera, yo me busco la vida, tratando de trabajar. Pero en ese momento, el señor no comprendió, entonces no, yo tenía que pagarle al abogado, él se hacía su trabajo. Entonces yo le he explicado al fiscal, y el fiscal ha ido otros días, con la cual ese día yo he estado, mi hijito le iba a mordir al perro y he estado mal. Entonces, al yo no poder ir a esa diligencia, yo he llegado ya después, y el señor fiscal ha tomado foto todo, la casa, la de mi mamá que le ha indicado que esa era la casa, pero esa es la casa de mi mamá. El terreno mío, donde me han quitado solamente hay un pedacito de la foto que han tomado, pero no la han tomado foto, no la han verificado. ¿Cuánto es el área del terreno? El área del terreno de mi mamá son 160 metros. ¿Cuánto le han quitado? A mí me han quitado mi terreno de lo que yo he hecho, de lo que me han hecho un traspaso a mí. Pero el área de mi mamá, ahorita el fiscal tiene fotos de que ese es el terreno supuestamente que me van a quitar.